¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me ayudaron a recargar Mi cubito A ver, Johanna Galaxy está jugando Elseworld Hola, Johanna Hola, Johanna No sabía No sabía No sabía Nada más por activar las perdidas luces Dios Bueno, si quieren las apago Joder Mejor Ay, se me está laggeando Se me está pegando Se me está pegando Esto no es bueno Ahí está, mucho mejor Guardando Esto no es bueno Acabo de ver a alguien correr por allá Ok Ok Estúper de luz que nos sirve Ok, ok Falta algo más por caerse No No Bien Carajo Se puede dejar de caer No 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 ¿Es que son huevos? ¿Descargando video? Por qué video hables Combatidos La UAC establece nuevos estándares Tanto en descubrimientos arqueológicos Como en su análisis Y se enorgullece de presentar Cuatro artefactos únicos y fascinantes. Estas tablillas se descubrieron originalmente en el sitio de excavaciones conocido como Recinto 3. Los exámenes posteriores de la zona circundante y las pruebas de carbono realizadas en las tablillas han llevado a nuestros científicos a la conclusión de que pertenecieron a una civilización que existió hace miles de años y que fueron depositadas en una especie de lugar de enterramiento sagrado. Gracias a los señores expertos en la lingüística y al software de reconocimiento de patrones propiedad de la UAC, las tablillas han sido examinadas a fondo. Lo que hemos descubierto ha sido fantástico. La primera tablilla nos ha proporcionado una gran riqueza de datos científicos que detallan los conceptos matemáticos específicos del teletransporte. Lo sin... ¡Ay! Lo quité. Perdón. Cargando video. Aquí el Dr. Pierce Rogers, arqueólogo principal destinado actualmente a Marte. Tal y como sugieren los informes preliminares, hemos realizado unos descubrimientos asombrosos en este planeta. A menudo se ha especulado con la posibilidad de que hubiese vida en Marte, pero nunca nada como esto. La cámara inicial fue descubierta en 2115 y conduce a lo que ahora se conoce como Recinto 1. El Recinto 1 es el más grande de todos y todavía seguimos trabajando activamente allí. Se compone de una serie de cámaras y túneles de conexión, los cuales están cubiertos de símbolos y grabados. Mediante el procesador de patrones de la UAC, hemos podido descifrar algunos de los grabados y esto es lo que hemos descubierto. Los antiguos habitantes de este lugar se parecían a nosotros, al menos en el sentido de que eran bípedos y su forma y tamaño eran similares. Su nivel tecnológico era asombroso. Por ejemplo, los símbolos de cada sitio están grabados en la roca mediante algún tipo de máquina. Cada uno está esculpido con total precisión en la piedra. Tenían una estructura social aparentemente muy aristocrática, con gran énfasis en la jerarquía social. El Recinto 2 está compuesto de cámaras mucho menores que albergan en su mayor parte lugares de enterramiento, templos y diversas cantidades de artefactos individuales. Este sitio ha sido fotografiado y todo lo que tenía ha sido enviado a la Tierra para su estudio y análisis. En el Recinto 3 obtuvimos nuestro más preciado artefacto, lo que llamamos el Cubo de las Almas. Si ha leído o visto el resto del material, probablemente sabrá que esta civilización antaño, granosa, fue atacada por una fuerza desconocida. Si hemos de creer lo que hay escrito en la piedra, sacrificaron a la mayor parte de su sociedad para respetar a los invasores. Hay informes adicionales sobre el Cubo de las Almas en Administración Central. También hemos recuperado otros artefactos de tipo dispositivo. No están tan adornados como el Cubo de las Almas, pero cada uno parece ser único. Todavía estamos aprendiendo a interpretar todos los símbolos y esperamos que, cuando lo hagamos, los equipos científicos puedan proporcionar información más detallada de su tecnología. Son unos objetos verdaderamente únicos y especiales para los arqueólogos. No estoy solo ahí, como me voy. Me quiero volver chango. Me quiero volver chango. Me quiero volver chango. ¡Gracias! Es por eso que yo nunca uso las armas pesadas Porque las armas pesadas sirven para esto ¿sabes? Los ¡Suscríbete! ¡Qué divertido! cable la marte decía será seguro decían hasta el perón mi chocolate esto me da mala espina si me da mala espina voy a guardar voy a guardar la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La tablilla nos ha proporcionado una gran etiqueta de datos científicos que deprimen los conceptos matemáticos. ¿Qué hay ahí? ¿Cámara del héroe? ¿Cómo que cámara del héroe? ¿A qué se refiere con cámara del héroe? Espera un momento. Creo que ya sé qué es esto. Voy a entrar al Callejón Diagón. ¡Cállate! 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 ¡Curro! ¿Qué carajo? Creo que el de atrás Decía cámara del héroe O sea que puede ser que el de atrás En la tumba Estuviera el original Dungai El de los primeros juegos de DOOM Puede ser que Ay ¿Qué es esto? Hid Software Descargando PDA de Hid Software ¿Qué? PDA de Hid Software Gracias 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 a Adrián Carmack Artista Ah Estos son los agradecimientos A todos los creadores del juego De hecho Voy a terminar el video con esto Gracias Gracias a Adrián Carmack John Carmack Kevin Claude Todd Helcet Tim Willits Christian Acton Time of Rest Mark Blackwell Andy Chang Jim Doce Patty Dove Robert Doofy Matt Hopper James Houska Donna Jackson Jerry Keehan Jerry Keehan Seneca Menard Fredrick 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 Nilsson Steve Dracoast Kenneth Scott Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hermanos de Armas Por hacer estupendo Juego Por haber sido Tan buen Mío Durante su creación Estoy orgullosísimo De esto En la siguiente Espero hacer Más juegos Con vosotros Locos Te quiero Peach Martin Stratton Patrick GMP Van Waber Waber Encontraste El señor E. Endu Agradecimientos especiales Eric West Brian Harris Gracias A todo El equipo De It Software Por El desarrollo Y creación Del juego De Doom 3 Big Fucking Gun Y tal Como parece Esto va a terminar Aquí Damas y caballeros Así que Nada Muchas gracias Por ver Y nos veremos En la siguiente Edición De Doom 3 Big Fucking Gun Edition Vamos a guardar Aquí Saltar Así que Nada Muchas gracias Por ver Y nos veremos En la próxima Recuerden Recuerden que En este lado Tendrán El botón Para suscribirse A mi canal Y de este lado Tendrán La lista De reproducción Del La lista De reproducción Del juego De Doom 3 Y parece Que esto Va a llegar A su fin Así que Si quieren ver La siguiente Semana El juego El final Del juego Y bocina De fuera De mi casa Si quieren ver La siguiente Semana El final Del juego Recuerden Dejar Su like Su comentario Y compartir Con sus amigos Y nada Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao 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 Gracias.